Si bien Pico Mónaco se encargó de desmentir los rumores de romance con Soledad Fandiño, luego de que charlaran amistosamente en el VIP de un boliche en el que coincidieron un fin de semana, el tema volvió a surgir en la pista de Bailando 2018. Indagada por su supuesto noviazgo con Martín Brenna, un socio fundador de algunos de los bares más top de la noche porteña, la participante despejó las dudas, No, no estoy en ninguna relación. Tengo que negar absolutamente todo. Hace 15 días, supuestamente, me estaba tomando un avión a México porque decían que salía con Diego Boneta, el que hacía de Luis Miguel en la serie, agregó, riéndose de los candidatos que le adjudicaron desde que se separó de René Pérez 40, con quien tiene a su hijo Milo, 4. Fue allí que Marcelo Tinelli intervino, y también se habló de una noche con Pico Mónaco en tequila. A lo que Soledad miró fijo a Pampita Ardoa y ni negó con la cabeza varias veces, también, pero no es cierto. Por su parte la jurado invitada, en reemplazo de Flor Peña, que luego le pondría 9 como puntaje a la actriz, atinó a hacer algunos gestos con Alcara, levantar las manos y hablar por lo bajo con su compañero Ángel de Brito, en señal de que está todo bien.